Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 26 de septiembre. El secretario de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher, aprovechó su intervención durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para solidarizarse con el pueblo de Nicaragua y abogar por un diálogo que allane el camino hacia la salida de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. El arzobispo comentó que el Vaticano espera un diálogo diplomático respetuoso de parte del régimen de Daniel Ortega, en medio de una escalada represiva de la dictadura contra la Iglesia Católica en el país. También quisiéramos transmitir nuestra solidaridad a Nicaragua, donde esperamos que el diálogo diplomático respetuoso, a través también de las iglesias locales, se redunda en interés de las poblaciones nacionales. Otros estados, como Chile, también se han referido a Nicaragua en este foro internacional. Por su parte, el canciller Denis Moncada, en representación de la dictadura, pronunció de nuevo un discurso antiimperialista. Le pidió a Naciones Unidas que haga cumplir el fallo en favor de Nicaragua de la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos de 1986, pero no se refirió a la crisis de derechos humanos que sufre el país. El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, lamentó la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes por parte del régimen nicaragüense y prometió continuar con su propósito de transformar vidas para un futuro mejor de América Latina desde sus campus en Costa Rica. El Ministerio de Gobernación canceló el Incae y mandó a la Procuraduría General de la República a realizar el traspaso de sus bienes al Estado nicaragüense, atribuyendo a esta institución el incumplimiento de sus obligaciones de ley, como ha hecho con las más de 3.000 ONGs y universidades cerradas en el país. En un comunicado, esta institución aseguró que desde su fundación ha sido fiel a su misión de contribuir activamente en el desarrollo sostenible de Nicaragua y de la región. El atropello contra el Incae ha generado rechazo y condena internacional, entre ellos la del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, a través de sus redes sociales. Lazo hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes sobre las decisiones de un gobierno que atenta contra los derechos humanos de los nicaragüenses. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, declaró este martes emergencia nacional por crisis migratoria debido al aumento del flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. El mandatario aseguró que por la gran cantidad de personas que pasa por el territorio nacional costarricense, amerita declarar la emergencia nacional. Chávez orientó al Ministerio de Seguridad Pública a tener mano firme y ordenó a la Dirección de Migración y Extranjería que inicie el proceso de deportación a personas que provoquen disturbios. La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega, reeligió para un nuevo periodo de cinco años a la segunda jefa de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, Marta Mayela Díaz Ortiz, quien ocupa el cargo desde abril del 2014. Díaz Ortiz fue incluida por el gobierno de Estados Unidos en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como Lista Engel en julio pasado, por ser colaboradora necesaria del régimen de Ortega y Murillo. El Departamento de Estado señala a Díaz Ortiz de proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y expresos políticos a funcionarios del Poder Judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin ninguna base legal. La policía reporta 685 fallecidos en 2023 por accidentes de tránsito y el 54% de estos corresponden a casos con motociclistas implicados. Entre los casos de fallecidos por accidentes que implican a motociclistas, 269 son conductores, 47 pasajeros y 53 peatones. La policía destaca su plan de emergencia vial pero entre enero y septiembre de este año se registran 35.186 accidentes de tránsito y casi la cuarta parte involucran a motociclistas. Para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.